¡Oh, Dios! Los árboles están yendo a pedazos. Los árboles están yendo a pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque van en la calle. ¿De dónde? ¿Ya no los vieron? Pedazos allá abajo. ¡Cierto! ¡Mirá! Espero que los soldados resistan. ¡Esto es el amor de Dios! ¡Está arrancando los árboles! ¡Está arrancando los árboles! ¡Los árboles están yendo a pedazos! ¡Los árboles están yendo a pedazos! ¡Mirá! ¡Por qué es esto! Porque van en la calle. ¿Dónde? ¡Ya no los miro! ¡Pedazos allá van! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero que los soldados resistan! ¡Por el amor de mi Dios! ¡Por el amor de mi Dios! ¡Por el amor de mi Dios! ¡Pero que los soldados de la sala! ¡No te queda los árboles! ¡Highboles! Buenos días, señores de la municipalidad. Vengo enseñándoles el desastre de anoche, de lo sucedido. Esta es mi casa, pues la verdad que necesito su ayuda, señor alcalde. Mire cómo quedó nuestra cocina, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no pasó nada mayor de peligro a nuestra persona, ¿verdad? Nada más que cayeron estos dos árboles grandes de morro en toda nuestra cocina. Pues gracias a Dios, pues mi familia estaba adentro, ¿verdad? No pasó nada mayor, señor. Los cables de luz están, si ustedes pueden ver, están prensados con los árboles. Necesitamos su ayuda, por favor, que vengan inmediatamente. Nuestra dirección es Quinta Calle, 12 billones 40 Zipacate. Estamos de los camarones para abajo, adelantito de la iglesia de la misionera. Por favor, necesitamos su ayuda porque tenemos cables eléctricos aquí entre los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!